Cuando me abrí, voy a mi cortijo andaluz, a la fiesta de más color de la tierra mía. Por revelar mi orgullo supo todo al asar, a través del verde oliván lleno de alegría. Los señoritos, más mocinero, con su caballo van levantando nubes de polvo al pasar. Van a la tienda, me restan brava, y a ver mi arrojo y mi gallardía se le encantan. Garrochita, mujer sana, flor del cortijo andaluz. Es tu boca, un clave el grana, es tu portada, es sultana, y en los ojos llevas tú el color y la alegría que tiene el cielo andaluz. A la cosa, con mi potro labra barré, y corro como el rayo baló por el pradareo. Gran emoción, que en mi alma siento oracé, a los gritos parma y olé, que da el señorío. Cuando terciaba, con la garrocha, al toro bravo que se encampana le hago al suelo gordo. Suena la tarde, la topla brilla, y no hay mochito que no me brinde con tu querés. Garrochita, mujer sana, flor del cortijo andaluz. Es tu boca, un clave el grana, es tu portada, es sultana, y en los ojos llevas tú el color y la alegría que tiene el cielo andaluz. Garrochita, mujer sana, es tu portada, es sultana, y en los ojos llevas tú el color y la alegría que tiene el cielo andaluz. Garrochita, mujer sana, es tu portada, 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 es tu port